Amigos que tal, les cuento que estamos buscando hongos, encontré uno, esto le llamamos Shul en papel y ya estamos consiguiendo algunas, muchas personas vienen a buscar, pero cuando llueve bastante estos hongos crecen o salen, entonces por acá ya tengo otro, otro vamos a buscar algunos más, ya ves, ahorita no tanto, muchas personas pasan entre estos lugares, entonces ya no hay, pero sí, ya conseguí otro acá, vamos a meterlo en, eso es lo que ya conseguimos, ahí estamos, vamos a hacer un otro acá. Música 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 Bueno, en la época de lluvia, estos hongos crecen, ahora estamos en época de lluvia, aunque esta noche no lluvia, hemos conseguido algunas, algunos hongos, y, ahorita no hay el día de lluvia, no hay un, 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 hay un es el tipo de hongo que estamos buscando entiendo un olorcito bien bien rico lo podríamos decir pero esto no pueden ver esto no es por eso mucha mucha gente se confunde al buscar esto y consumirlo hay un caso de una familia de acá bueno así y nos lo contaban de que compró o buscó estos estos hongos los consumieron y la familia entera se murió acá como pueden observar esto es este simple vista puede también es muy anaranjada esta otra a susate hay otra acá pero eso como que ya está ya lleva unos cuantos días no sé ya se estaban pudriendo ya se está pudriendo pero sí a ver miren observen esto sí se ve muy muy anaranjada esto sí es también el olorcito vamos a llevar eso a ver si pasa o no pasa vamos viendo por acá miren miren aquí están aquí están otro más aquí están otro más un pequeñito ahí y yo me dios si ya no es Así es No sé si están podridos Tampoco Están podridos Hay otra acá No sé si es O sea Mire pues Creo que hay un animal aquí Mire Un poquito más Todos se lavan después Ahí está No sé si hay Ahí está No sé si hay Se llama K'an-tsu Ahí está Ahí están los famosos K'an-tsu Vamos a ver Bien pues Bien pues Esa carga es de la raíz Está pues ¡Woo! 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 Miren, ahí están, ahí están, dos. Bueno señores, ahí están los que ya están bien, 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 bien. A ver si te lo hicimos, a ver si te lo hicimos, a ver si te lo hicimos. Para buscar estos hongos hay que tener buena vista, porque ya me estaba pasando, van a ver. Acá estaba pasando, no me fijé, pero hay uno acá. Está bien, está escondidito, y otros dos acá, otros dos acá, otro más acá. ¡Gracias! 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 Estamos preparando el shun, que es lo que contiene, esto es este... un mucun. ¿Cómo se llama? Calabaza, creo. Entonces, este, aquí está el huitor. Ahí va. ¿Quién quiere un... un caldito? ¿Quién quiere un caldito? Bueno, este... un huele rico. ¡Ayote! 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 ¿Qué cuándo dice? ¿Qué cuándo dice? Eh... El caldito de... 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 de chul de hongos... comestibles, pues. ¡Vamos! ¡Estamos amigos! vamos a comer algo ahorita, a ver como quedo, ahi esta la delicia pues, ahora les voy a mostrar y vamos a probar un caldito, saludos y hasta la proxima y vamos a probar un caldito, saludos y hasta la proxima